Para quien es la carta de los romanos, que es para la iglesia de Cristo, el propósito del apóstol Pablo de poder escribir esta carta a la iglesia, la cual ahora en día la disfrutamos, y no solamente la carta de los romanos, sino todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, amén. Amén. Entonces, para comenzar, este es un estudio muy intenso, muy grande, versículo por versículo, y vamos a dar lo mejor que podamos para que podamos entender la palabra del Señor, amén. Dice, la epístola de los romanos es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento, es la carta perfecta del Nuevo Testamento para la iglesia de Cristo, amén. Y el más puro evangelio es digna de que todo cristiano, no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. Que nos ocupemos en leer el libro de los romanos, como nuestro pan cotidiano, como nuestro alimento que ingerimos para mantener nuestro cuerpo, así debemos de leer esta carta para mantener nuestro espíritu, para valorar verdaderamente el sacrificio de Jesucristo en esa cruz para cada uno de nosotros. Y esto es lo que Pablo se enfoca en esta carta, en dejar de saber a la iglesia de Cristo, amados hermanos, de que Jesucristo vino a esta tierra a sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Ese es el centro de esta carta, y es muy importante que le pongamos atención, pero no solamente que le pongamos atención, sino que podamos poner por obra la palabra que Dios nos enseña. Pues nunca llega a ser leída o ponderada lo suficiente, y en cuanto más se estudia, más preciosa y apacible se vuelve. ¿Sabe quién dijo estas palabras? Martín y Lutero. Martín y Lutero. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver Martín y Lutero con todo esto? Martín y Lutero, su padre vivían en Alemania, era alemán, y era un hombre de descendencia católica, la iglesia romana, la iglesia católica. Martín y Lutero comenzó a meterse en la palabra de Dios, y era un, vino a ser un, su padre quería que tuviese una profesión para que ganase mucho dinero, pero ¿sabe de qué? La palabra de Dios es bien clara, y nos dice de que lo que nosotros queremos muchas veces no es lo que Dios ya tiene planeado para nosotros. Muchos de nosotros queremos a veces ser, o ser algo, o estudiar algo, y a la hora de la hora, en vez de estudiar la carrera que siempre soñamos, a más de más nos venimos a estudiar otra carrera, la construcción. Porque los pensamientos, amados, muchas veces hacemos planes, muchas veces hacemos metas, y no, no concuerdan con el plan que Dios ya tiene trazado para nosotros. El papá de Martín y Lutero, quería que Martín y Lutero fuera un profesional, invirtió mucha plata en él para poderlo instruir en el negocio del, o no, no mejor dicho, en el negocio, sino en un, en una profesión que él pudiese tener. Pero ¿sabe de que Martín y Lutero comenzó a escudriñar las escrituras? Y yendo a la iglesia católica, estudiando en la iglesia católica, vino a ser un alto de la iglesia católica, pero entre más, este era un varón, amados hermanos, que ya Dios lo había elegido. Y ¿sabe de que Dios nos pasa por procesos? Por eso es que nosotros no podemos juzgar ni criticar, porque muchas veces decimos, ah, es que es lo católico, pero ¿sabe de que? Ahí en la iglesia católica, Dios tiene preparada gente que va a predicar el verdadero mensaje que Dios quiere que prediquemos. Y Martín y Lutero comienza a meterse en la palabra, y comienza a darse cuenta a iglesia de que la iglesia, el mensaje de la iglesia católica está siendo torcido, que ya la sana doctrina, amados hermanos, se está torciendo, dice, dice Martín y Lutero, aquí está sucediendo algo, y comienza a reunir a los papas, pero él comienza a reunir a los de alta jerarquía, y comienza a confrontarlos con la palabra de Dios. Y eso le trae a Martín y Lutero controversia. Eso le trae a este hombre, amados hermanos, que lo comiencen a mirar mal, comienza a quererlo expulsar, sacarlo. Pero cuando tú sabes de que tú tienes el mensaje claro, de que tú tienes la sana doctrina, y que Dios te respalda, tú no tienes que detenerte, aunque muchos te quieran hacer a un lado. ¿Verdad que sí? Y Martín Lutero se mantuvo firme. Es más, le dijo al Papa, lo enfrentó y le dijo de que él no tenía por qué llamarse Papa. Que el Papa no existía, que existía un sacerdote que ya había venido a morir en esta cruz, y que ahora el verdadero sacerdote se encontraba sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Oigan, para que alguien vaya y se enfrente a la iglesia católica y le diga esto, amados hermanos, tiene que estar bien agarrado de Dios. Pero Martín Lutero tuvo que salir de ahí, amados hermanos, y comenzar a presentar el verdadero mensaje de la fe. Él comprendió de que Dios tenía un propósito con Jesucristo aquí en la tierra. Él entendió que no había otro medio de ir a Dios más que a través de Jesucristo. Él entendió que no tenía que postrarte delante de ningún hombre, porque el único, en el único que nos podemos postrar es nuestro Jehová, nuestro Dios. Él entendió eso. Y él cuando lee la carta de los romanos, amados hermanos, esto que acaban de leer ahorita, son palabras que él pudo expresar de la carta de los romanos. Vuelvo a mis escritos. Dice, Pablo escribió esta carta alrededor del año 56. Oiga bien, cuando se dice alrededor, porque en otros estudios que yo estuve viendo, decía que hasta el 57 y hasta el 58. Usted lo vio, hermano Juan, más o menos por ahí dice. Pero dice, Pablo escribió esta carta alrededor del año 56 después de Cristo, cuando estaba en la ciudad de Corinto. Pablo no había visitado aún la iglesia de Roma. Más adelante lo vamos a ver, que Pablo dice que él desea, él anhela ir a Roma, pero todavía no se le ha concebido el propósito o no se le ha dado luz verde para poder ir a Roma. Pero Pablo, amados hermanos, ya tenía en su corazón que la palabra de Dios tenía que llegar a Roma. Y él ya tenía sus conectes ya, para poder enviar la carta a los romanos. Él deseaba ir allá, y oraba que Dios hiciera posible esta visita. Podemos verlo ahí en Romanos 1, versículo 10 al 12. Romanos, capítulo 1, versículo 10 y 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este es el viaje que Pablo quiere hacer. Pero él era un varón que se movía, no porque sentía emoción. Sabe que Pablo fue un hombre que desde que estuvo el encuentro con Dios, iglesia, después de ser el Saulo, después de ser el perseguidor de la iglesia, después de ser aquel, amado hermano, que se preocupaba porque las sinagogas estuvieran vacías, porque eso es lo que él hacía, su preocupación era, amado hermano, cuando miraba a un lugar donde se reunían en las sinagogas antes, y miraba a la ocultitud cuando Pablo llegara, que la gente se esparciera porque sabían que Saulo venía para llevar los cautivos, para llevar a los presos. Pero ahora, este Saulo convertido en Pablo, amado hermano, su preocupación número uno es de que la gente entienda, que la gente comprenda de que Jesús vino a esta tierra. ¿Y cuál es la razón por la que Jesús vino a esta tierra? De presentar el mensaje de salvación. Después de correrlos, ahora se preocupa por darles el regalo de la gracia. Ojalá y nosotros aprendamos algo de Pablo a través de los estudios que vamos a estar teniendo, y que lo podamos poner por obra. Porque es muy importante que pongamos las cosas por obra. Esto hace que la carta a los romanos sea especial. La mayor de las otras cartas fueron escritas a iglesias, a las cuales él había ministrado personalmente. Pero aquí, una iglesia, la iglesia de Roma, donde Pablo no había estado, y donde Pablo no había enseñado. Lo que Pablo expone en estos 16 capítulos, recuerden que la última vez preguntamos cuántos capítulos tenía romanos, y algunos decían, bueno, comenzamos desde el 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16 capítulos. En estos 16 capítulos es nada menos que una obra doctrinal maestra. Cuando se habla doctrinal maestra, ¿es para quién? Para la iglesia de Cristo. Doctrinarnos en la palabra, enseñarnos en la palabra, ¿ok? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Cuál es su mensaje central? ¿Cuál es el verdadero evangelio de Dios? ¿Cuáles son realmente las buenas nuevas de salvación? ¿Qué clase de mensaje predicaba el más grande de todos los apóstoles de la iglesia, dondequiera que pueda? Para encontrar la respuesta a todas estas preguntas, debemos volver al libro doctrinal más importante del Nuevo Testamento, la epístola a los romanos. Es la clave a la iglesia de Cristo. Cuando no tenemos, amados hermanos, nada que nos llame la atención, leer en la palabra, vaya al libro de los romanos. En el libro, en la carta a los romanos, usted va a aprender, amados hermanos, cómo amar el regalo de la salvación que Dios le ha dado. Va a aprender a valorizar el tiempo que Dios nos da a la iglesia, para que podamos reunirnos a adorarlo y a exaltarlo. Por eso le digo, este es el centro de la Biblia para la iglesia cristiana. Quiero tocar esto. Romanos es el evangelio de la iglesia. Hay tres aspectos que resaltan en el estudiar el libro de Romanos. Tres aspectos, y lo voy a mencionar. Número uno, vamos a comprender los hechos y verdades, verdades básicas en cuanto a la salvación. Son verdades que nosotros necesitamos saber en cuanto a la salvación. Porque sabe, amados hermanos, de que a muchos como que no les interesa la salvación. O sea, como que son salvos ya, amados hermanos, y no les interesa mejorar. Al fin y al cabo ya soy salvo. ¿Verdad? ¡Qué bueno! Pero Dios quiere que seas mejor que solo salvo. Dios quiere que seas mejor cada día. Dios quiere que te intereses, amados hermanos, de que valores el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Porque, amados hermanos, por más que le dan vueltas, amados hermanos, no va a haber otro hecho más importante y más especial que lo que ocurrió en el monte Gólgota. El regalo en esa cruz. La liberación que Dios hizo a través de su Hijo a cada uno de nosotros, que no la merecíamos. Porque no era para nosotros. No era para nosotros, pero ya estaba en el plan de Dios, que Dios tenía misericordia para nosotros. ¿Verdad que sí? Porque ya Dios nos había estogido. Ya Dios nos había elegido. Entonces, vamos a ver esas verdades básicas en cuanto a la salvación. Número dos. Tendremos una convicción más profunda, más profunda en cuanto a las cosas relacionadas con la fe. Esto no está en el estudio. Esto es algo que yo busqué y quise compartir. Número tres. Seremos personas más aptas para el servicio cristiano práctico si es que nos interesamos aprender lo que Pablo habla en este libro. De lo contrario, usted nunca va a llegar a ser un mejor cristiano. Puedo pasar las 24 horas del día hablándole a usted aquí. Puede pasar el hermano Juan. Puede pasar el hermano Tony. Pueden pasar todos los predicadores, hermano hermano. Pero si usted no vive lo que se predica, nunca vamos a seguir siendo los mismos. Ya su nombre. Dios quiere que seamos mejores adoradores. Cuando se nos dice eso, pues tenemos que empezar a adorar. Dios quiere que seamos mejores oradores. Pues entonces, hermano, tenemos que comenzar a adorar. Porque la palabra de Dios para esto es, para instarnos. Para mostrarnos, hermano, que es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Amén. Entonces, si seremos personas más aptas para el servicio cristiano, si es que practicamos lo que esta carta nos va a enseñar. Amén. Veamos tres áreas que vamos a explorar. Número uno, ¿quién fue el autor de Romanos? Obviamente, Pablo. Amén. Número dos, lugar. ¿Para quién era esta carta? Para Roma. Para la iglesia en Roma. Y número tres, ¿cuál es el tema de la carta a los romanos? El tema, hermano, hermano, que Pablo está enseñando, que nos está enseñando a nosotros en este día y que mostró aquel tiempo era la justicia de Dios. La justicia de Dios. Este tema es bien importante, la justicia de Dios, hermano, hermano, porque, ¿qué? ¿Se da cuenta de que Pablo habla mucho de la justicia? Dice de que el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Más el justo, por su fe, vivirá. Y si usted lee la carta a los romanos, hermano, hermano, Pablo habla mucho de la justicia, porque él quiere presentar a Jesucristo, hermano, hermano, él quiere presentar a nuestro Dios, hermano, hermano, como el Dios justo. Como el Dios, hermano, que aunque tú le falles, Pablo le dice, mira, él está dispuesto a perdonarte. Levántate, no te quedes ahí, dice el apóstol Pablo. Él vino a perdonar. La justicia de Dios es grande en nosotros. Pero muchas veces, hermano, nosotros como seres humanos no permitimos que nos juzguen. Nosotros mismos nos juzgamos. Nos juzgamos, nos decimos, soy tan malo, soy tan inmerecedor. En lo que yo hice no tiene perdón. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Si el regalo de la salvación fue dado a nosotros a través de Jesucristo y dice de que nosotros ahora somos sus hijos. Y que en él tenemos perdón. Y que en él tenemos descanso. Y eso es lo importante, amados hermanos, de que el apóstol Pablo quiere presentar la justicia de Dios a través de esta carta. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Moisés fue el hombre que se le entregó la ley. Recuerda. Moisés fue el hombre, amados hermanos, que se le entregó la ley. ¿Ok? Se le entregó la ley, la historia, la poesía, profecía y los evangelios. Moisés era una persona muy importante para Dios, pero también para el pueblo de Israel. Hasta el día de ahora, amados hermanos, usted puede hablar más de Jesús para algunos judíos. Oiga, bien, este está pesado, ¿verdad? Usted puede hablar a lo mejor más de Jesús, pero no hable más de Moisés. Porque a usted les toca a Moisés, amados hermanos, para ellos Moisés es Moisés. y para nosotros también es Moisés, pero nosotros entendemos que Jesucristo está arriba de Moisés. Porque la palabra no enseña de que a Moisés se le fue dada toda la autoridad. La palabra enseña de que en Jesucristo fue depositada toda la Deidad de Dios. ¡Oh, dile palmas al Rey! Pero, amados hermanos, a pesar de que Jesucristo luchó con que tratarles de quitar la venda, todavía no se las pudo quitar. Todavía la tienen puesta. Pero es el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Aunque nosotros muchas veces decimos, ya no le vuelvo a fallar a Dios. Tardamos como el apóstol Pedro, cuando nos decimos, no te voy a negar más, no te voy a fallar más, Señor. Y cuando menos acordamos, ¡pum! Otra vez. ¿Verdad que sí? No solo a mí me pasa esto. Somos seres humanos. Y es lo que el apóstol Pablo quiere demostrarnos, amados hermanos, de que nosotros en Jesucristo, en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, amados hermanos, nosotros tenemos la justicia divina de Dios. que fue dada para la iglesia. Dios no nos quiere destruir iglesia, Dios no nos quiere arrancar de este planeta, si Él lo quisiera hacer ya, ¡uh! ¿Desde cuándo lo hubiera hecho? Pero estamos bajo su misericordia. Es que tenemos un Dios tan maravilloso, hermano. Que así como el apóstol Pablo, valoraba esto, yo quiero que usted lo valore, de que usted verdaderamente diga, ¡guau! La salvación no es cualquier cosa. La salvación es un regalo que no se puede comprar. La salvación es algo, amados hermanos, que adquirimos, no a lo mejor porque a alguien se le antojó tirar, no, es porque Dios nos sacó. Pudo haber sacado un drogadicto. Miramos, caminamos por las calles, miramos personas drogadictas, tiradas en la calle, personas que no tienen un hogar donde vivir, amados hermanos, miramos personas de iglesia que están perdidos en el alcohol o en cualquier otra cosa, hermano, y nos miramos ahí y decimos, ¡guau! ¿Cómo vive esa gente? ¿Sabes qué? ¿Por qué no decir, ¡guau! Yo pude haber sido uno de ellos, pero Jesucristo tuvo misericordia de mí. Yo pude haber sido uno de ellos, pero recibí el regalo de la gracia de Dios. ¿Y cómo no cuidar, como dice, con temor? No, ¿cómo voy a irlo a descuidar algo tan especial, hermano? ¿Cómo voy a dejar morir algo que vive dentro de mí, amados hermanos? ¿Qué dice? Que el Espíritu es qué? Vida. Es vida. Oigan, mi hermano, hermano, si el Espíritu es vida, tiene que vivir, tiene que vivir. Pero hay mucha gente dentro de las iglesias ahora, hermano, que viven con un Espíritu que está dentro de ellos, pero está a punto de morirse. Te quiero decir algo en esta noche, vivifica el Espíritu que hay en ti. Cuando tú vivifiques que el Espíritu que hay en ti, iglesia, vas a ser una persona que valore verdaderamente lo que es vivir en Jesucristo. Aleluya. Romanos, iglesia, el apóstol Pablo se enfoca en esto para nosotros, por eso le, ¿de dónde se saca todo esto del pastor, hermano? Porque he leído en Romanos. Valoro mi fe, la fe que yo tengo, aunque es pequeñita muchas veces, hermano, pero es pequeñita, yo le digo, Señor, aun cuando ya empiece yo a claudicar o a querer pensar otras cosas, Señor, ayúdame a mantener, a mantener firme. Porque he aprendido que el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe aún sin documentos. El justo vivirá por la fe sin un empleo. El justo vivirá por fe, hermano, hermano, aun cuando no tengas nada en tu refrigerador. Alguien va a llegar y te va a decir, te invito a un machique, pero eres machique. Porque vivimos por fe. Ese es el regalo que hemos recibido cada uno de nosotros. Y vale la pena valorarlo. Aleluya. Entonces, ya tenemos las tres áreas que vamos a explorar. Luego las vamos a estar tocando. Ahora bien, esto fue Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Epístolas, Ocata, fue el último, Pablo fue el último de los apóstoles. que resalta en el tiempo de la gracia, nuestro hermano Pablo, resalta en el tiempo de la gracia. Pablo era el apóstol a los gentiles. ¿Ok? Pablo era el apóstol a los gentiles. Ahora bien, como estamos tocando y es una introducción, ya vamos a entrar a lo bueno. ¿Por qué gentiles? ¿Qué tiene que ver los gentiles con Pablo? ¿Por qué? Bueno, voy a terminar de leer y luego a ver por qué le estoy diciendo esto. Pablo era el apóstol a los gentiles, mientras que Pedro era el apóstol a el pueblo de Israel. ¿Ok? El significado de los gentiles significaba que eran paganos o extraños. ¿Ok? Extraños a Dios. Sin pacto. ¿Ok? Sin pacto ni promesa. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Se acuerdan lo que yo le dije de lo que era la salvación para nosotros? Nosotros no estábamos en la promesa. Nosotros no estábamos en la promesa. Por eso nosotros éramos los gentiles. Porque no había promesa para nosotros. Éramos los gentiles y dijo el apóstol Pablo ¡Oh! Me es necesario ir a buscar a Tony. Tony es un gentil pero yo quiero ir a él porque yo quiero que él tenga el plan de salvación en su vida. Yo voy a ir a Missouri y voy a ir a buscar a Juan en Isarra porque Juan en Isarra necesita que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Era gentil dijo Pablo pero yo voy a querer que ahora sea un hijo de la promesa de Dios. para los gentiles no había esperanza no había pacto eran extraños para Dios no eran descendientes de los judíos eso era un gentil nosotros vivíamos así también no había promesa no había esperanza pero estábamos en la mente de Dios porque Dios nos creó Dios nos hizo a su imagen a su semejanza dice la palabra y hay hay planes de que nosotros no los entendemos ni los comprendemos pero nada sucede por coincidencia todo sucede porque Dios ya tenía su vista puesta en nosotros ese es el Dios que nosotros tenemos Pedro Pedro era el apóstol a los al pueblo de Israel a los judíos si hubiera sido por pedido quien sabe como nos hubiera ido Pedro decía estos son los míos vaya conmigo a Gálatas Gálatas capítulo 2 verso 8 y 9 leemos la palabra del Padre del Hijo del Espíritu Santo pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que le había sido dada Jacob Cepas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a Villa Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión entonces ¿qué está diciendo Pablo acá? lo que yo les acabo de decir ahorita amados hermanos pues el que autó en Pedro para el apostolado de la circuncisión recuerde que los judíos tenían que ser circuncidados amén nosotros somos más que privilegiados porque no tuvimos que pasar por eso aunque ahora se practica en los bebés pero pues ya ya no lo hacen con un ya es sanitario más que todo amén antes era una ley y si usted tenía 50 años y no había pasado por ahí tenía que pasar pero qué lindo cómo no amar a mi Jesús yo que él me dijo no tiene que pasar por eso amar ya no tienes que tirar sangre ya no tiene que haber derramamiento de sangre le dijo mi Jesús porque yo ya fui a derramar mi sangre por todos ustedes ya el precio ya lo hice dice Jesús yo lo pagué no tienen que preocuparse de nada gloria a Dios amados hermanos porque Dios manda a Pablo perdón a Pedro para con los judíos y nos manda a nuestro Pablo con nosotros es una bendición esto es capítulo 26 versículo 17 y 18 librándonos de todo de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras tu ojo para que se conviertan de las nieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados aleluya para que dice para que abras que sus ojos amados hermanos muchas veces hay personas que se ofenden cuando nosotros predicamos y les decimos abran sus ojos hermanos miren lo espiritual nosotros somos espíritu dice la palabra vivamos conforme al espíritu no nos preocupemos tanto amados hermanos por lo de esta tierra preocupémonos por lo espiritual al fin y al cabo madre hermano ahora en día estamos viviendo ya los últimos tiempos es tiempo de que nos preocupemos amados hermanos de vivir lo espiritual un ser humano amados hermanos trabaja desde la edad de los que se yo 15 18 años hasta la edad de los 60 años pero a la edad de los 60 años aquí en los Estados Unidos ya la persona tiene que haber tenido algo se tuvo que haber preparado ¿por qué? porque tiene que disfrutar lo que trabajó iglesia nosotros también tenemos que prepararnos ahora para que un día podamos disfrutar una eternidad que ya Jesús preparó para nosotros él lo dijo cuando estaban los varones allá le dijo no se preocupen no se preocupen este mismo Jesús que ustedes ven ir ese mismo Jesús vendrá lo único que yo voy a hacer allá es a interceder por ustedes para que cuando llegue el momento donde yo estoy dijo Jesús ustedes también puedan estar es momento es tiempo de proceso no más tiempo de proceso porque ya Dios lo tiene todo preparado gloria al Señor entonces ya dejamos a Saulo atrás ya dejamos a Moisés para nosotros ahora para la iglesia de Cristo para el tiempo de la gracia yo creo que lo tengo más adelante ahora el nuevo Moisés hermano es el apóstol Pablo lo podríamos catalogar de esa manera a el apóstol Pablo quien era Pablo recuerda que dijimos que íbamos a ver las tres áreas el autor era Pablo quien era Pablo donde nació Pablo Pablo de nacimiento es judío romano hebreo ciudadano romano educación judía Pablo tenía educación judía o fe judía y cultura griega esto fue lo que hizo que Pablo fuera el hombre que fue el nuevo Moisés del nuevo testamento si usted pone al apóstol Pablo a la parte de Moisés casi tuvieron el mismo proceso Moisés fue llevado a un lugar extraño donde aprendió otro otro otra cultura otro idioma y mire si usted mira al apóstol Pablo amaderado Pablo también puede de la misma manera Pablo aprendió otro idioma otro estudio se preocupó amaderado por traer el mensaje de Jesucristo al pueblo gentil y tuvo y tuvo que pagar un precio y no anduvo alrededor a lo mejor como lo hizo Moisés alrededor del desierto pero hubo amado no me lo ha puesto el Pablo anduvo alrededor de iglesias y de iglesias y de lugares sembrando la palabra de Dios como como hacen las cosas Dios verdad muchas veces no le encontramos sentido a la palabra hay algo bien importante cuando nosotros leemos la palabra no tome solamente la palabra cuando vaya a leer la palabra desde que usted tome la palabra en sus manos dígale Señor dame discernimiento ayúdame a entender que no seamos como el epíope que iba leyendo nomás por leer porque quería perder su tiempo que el tiempo se le la Biblia así lo dice el libro en la carroza madre hermano como quien dice leyendo una revista para que el camino no fuera largo no leamos la palabra de Dios para que el día pase rápido o para para decir quiero entretenerme en algo no leamos la palabra porque nosotros sentimos que el espíritu que vive dentro de nosotros nos está gimiendo diciendo yo quiero comer yo quiero alimentarme así de esa manera y le daremos sentido a lo que es la palabra de Dios no es solo leerla por leerla es disfrutarla es escudriñala usted comenzó amado hermano en romano y va a terminar en el libro de hebreos está en hebreos amado hermano y hebreos lo va a llevar a Gálatas y es una una combinación de lo que es la palabra de Dios por eso la teología sistemática dice que la Biblia enseña la Biblia ella misma nos nos transporta de un lado a otro pero cuando nosotros nos preocupamos por encontrarle el sabor que hay ahí no solo a comer por comer sino disfrutar lo que comemos amén entonces fue el nuevo Moisés del nuevo testamento lugar amén la carta a los romanos es la proclamación global del evangelio de Pablo al pueblo de Roma a quien fue escrita esta carta a la ciudad de Roma Pablo escribió esta epístola amado hermano en Corinto lo leímos en la palabra que estuvimos leyendo y aquí fue donde yo me encontré con diferentes opiniones de los estudiosos de la Biblia unos dicen que el año 57 después de Cristo otros dicen que el año 58 pero pues lo importante que ahora en el 2019 nosotros estamos disfrutando la carta de Pablo y eso es lo importante para nosotros amén ok bueno voy a terminar aquí luego quiero leer el contenido de la palabra el resumen que da el apóstol Pablo Roma era grande y nunca había una iglesia ahí pero que pero creemos que Pablo fue el fundador de esta iglesia usted me dirá pero como Pablo pudo fundir la iglesia o comenzar esta iglesia si Pablo todavía lo que acabamos de leer al principio dice de que Pablo no había ido todavía a Roma bueno podemos decir de que el apóstol Pablo amado hermano comenzó a abrir esta esta obra a través de personas de sus amigos colegas que podían entrar a aquel lugar que tenían carta libre para poder entrar porque él todavía no la tenía dice la palabra y a través de ello amado hermano se le da se le reconoce que Pablo fue el que inició la iglesia en Roma amén hecho capítulo 18 versículo 1 y 3 se está cansando casi digo así diciendo hecho 18 vamos a leer el versículo del 1 al 3 después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado ¿qué? Aquila natural de punto recién venido de ¿de dónde? ¿dónde está Italia? Roma ¿qué? le digo todo esto para que usted entienda de que Pablo amado hermano estaba ya llevando mandando el plan de salvación para Roma aunque nosotros no vamos a otros países amado hermano pero nosotros con las ofrenditas que mandamos para Honduras para Guatemala para México para donde sea amado hermano estamos predicando el evangelio en aquel lugar eso es lo importante así es como debemos de ver las cosas no que ah yo no soy de allá no 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 mi amado hermano si nosotros fuimos dice la palabra en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra teníamos que predicar el evangelio no tendremos papeles para llegar hasta allá amado hermano pero tenemos como aportar para que la palabra pueda llegar a aquel lugar amén Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas haciendo tiendas pero unos por un lado trabajando y por otro lado llevando el mensaje de la salvación así como nosotros en nuestro trabajo trabajando pero por otro lado amado hermano con nuestro compañero diciéndole de que en Cristo hay esperanza de que en Cristo hay poder muchas veces creemos que la gente que tiene dinero no necesita a Dios saben que son los que más necesitan a Dios les voy a contar esto de pasadita los inversionistas que compran los apartamentos tenían un complejo de apartamentos Tony lo conoció él fue a hacer unas ventanas allá y lo vendieron parece que fueron 17 17 millones que vendieron ese ese complejo de apartamentos el hombre que los compró no tenía todo el dinero buscó 17 personas para poder ajustar cada quien un millón para poder comprar el complejo de apartamentos los compraron creo que hace más o menos esto fue hace menos de un año todavía para el 24 de este mes se cumple un año cuando compraron los apartamentos los apartamentos medio se arreglaron yo no trabajé ahí por eso no han terminado de arreglar bien es cierto pero lo vendieron medio los arreglaron pero esta gente pensó a lo mejor que iban a tener muchas más ganancias porque esto va de negociante a negociante lo compra un broker y aquel le gana un millón y lo vende y así va esto resulta madrón de que el hombre los amigos que él convocó como que no les explicó bien las cosas como estaban y comenzó la controversia y comenzaron a pelearse entre ellos mismos ¿sabe qué sucedió? el hombre que firmó los apartamentos la semana pasada se sintió que no podía más con todo agarró una pistola y se quitó la vida por un negocio que no le trabajaba wow verdad pero sabes que eso ocurre cuando Jesús no mora en nosotros puedes tener cinco casas puedes tener el mejor carro puedes haber hecho el mejor negocio del mes pero si en ese mes no te acordaste de Cristo estás perdido porque en ese segundo el enemigo viene y te tienta y te vas te vas para abajo el dinero no lo es todo hermano entiéndalo el dinero no lo es todo no sé si lo van a poner de venta o no no me interesa pero me llamó la atención que haya recibido esta noticia ahora en día ahora me la dijeron esto me enseña a mi amado hermano de que nosotros muchas veces el dinero de Cristo yo le he hablado a mis patrones Tony conoce a uno de ellos que tiene una boca más grande amado hermano que a saber que pero yo ya le he presentado a Cristo él conoce quien soy yo él sabe de que yo conozco a Cristo él sabe que yo soy pastor de esta iglesia pero amado hermano lo único que recibo de él siempre son cosas negativas pero mi deber es presentarle el plan de salvación el apóstol Pablo amado hermano él no se fijó de que no eran judíos él lo que se fijó es de que tenía un llamado y dijo Jesucristo vino por ellos y es importante de que el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz no sea solamente para un millón sino que sea para millones de millones porque por ello vino Jesucristo es su trabajo es mi trabajo presentar el plan de salvación donde quiera que estemos donde quiera que andemos porque la persona que tenemos a nuestro lado a lo mejor ni siquiera sabemos está queriéndose suicidar y nosotros tenemos que dice la palabra palabras de vida Dios ha depositado palabras de vida en nosotros para la humanidad para la gente por muy grande hermano hermana amigo que nos visita en esta noche sea tu problema no te preocupes confía en Dios a lo mejor a lo mejor no va a ser fácil pero sabes que yo te garantizo que con Cristo verás una vida eterna no pasajera vida eterna en Cristo Jesús ese es el Dios que nosotros servimos ese es el regalo de la salvación que vive en cada uno de nosotros amén así es de que el apóstol Pablo anduvo ahí sin que estuviese en Roma él fue uno de los hombres que abrió la iglesia en Roma que dice hermano Rosalía saludos a Priscila y a Aquila a mis colaboradores en Cristo Jesús amén si habla de lo mismo verdad estos son los hombres que Pablo gustó por eso madre hermano se dice aunque Pablo no estuvo ahí para la inauguración Pablo fue el hombre que llevó la palabra a la iglesia de Roma ahora bien hay un comentario aquí en la Biblia que mientras estaba estudiando quiero compartirlo no sé si usted tiene una ¿cuántos tienen Biblia de estudio? Biblia de estudio ustedes saben que en cada una de las hojas a veces le presenta el porcentaje de profecía de la parte de la que habla el autor la fecha y todo esto y es bien importante porque ahí nos vamos dando cuenta cada uno de los siervos de Dios en el enfoque que ellos tenían en el en el mensaje que ellos transmitían amén por eso es bien importante tener una Biblia una Biblia de estudios Pablo fue el autor fecha mire aquí dice 57 después de Cristo verdad clave la justicia de Dios que como está en el estudio época de la historia crecimiento de la iglesia primitiva en Roma ok el crecimiento de la iglesia primitiva y el versículo clave lo tiene el capítulo 1 versículo 1 que dice más el justo por la fe vivirá más el justo por la fe vivirá ok dice el estudio Pablo escribió el libro del Romano desde la ciudad de Corinto poco después de escribir segunda de Corintios probablemente en la en la primavera del 57 después de Cristo el estilo y el carácter de Romanos difiere de epístolas paulinas anteriores Galatas y Corintios las que respondían a necesidades específicas la epístola a los romanos es la obra maestra teológica de Pablo presenta la perspectiva de Pablo sobre el Evangelio y sus enseñanzas sobre Dios Cristo y el Espíritu Santo además explica con detalles convicentes las las doctrinas de la gracia la fe la justificación la santificación el pecado y la expiación del pecado también se destacan las enseñanzas sobre la muerte la resurrección y el castigo divino Romanos tiene un 21% de profecía escrita 21% de profecía escrita en la palabra del Señor ahora si creo que vamos a comenzar con Romanos comienza el capítulo uno de la siguiente manera en el versículo uno dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para que para el Evangelio de Dios Pablo se tomó esto en serio él dijo yo fui elegido para predicar el Evangelio de Dios y vaya que lo ejerció para nosotros amados hermanos poder predicar el Evangelio necesitamos una preparación Pablo tuvo un estudio amados hermanos intenso se preocupó por aprender la palabra de Dios fue enseñado por los mejores maestros por los mejores teólogos de aquel entonces con cual con cual objetivo de que la gente lo admirara no con el objetivo de poder presentar la sana doctrina de Dios a las personas que lo escucharan ese era el objetivo principal de Pablo observe la primera frase donde encuentras el primer punto tiene 124 palabras en la versión Reina Valera de 1960 este es el estilo característico de Pablo hay que ver Efesios 1 Efesios 1 3 que nos dice hermano bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo esto me gusta mire lo que dice Pablo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición material ahí está la diferencia pero nosotros decimos gloria a Dios porque me tengo un buen trabajo le doy gracias a Dios por lo que me dio pero no le damos gracias a Dios por el don que depositó en nosotros verdad será que Dios ha depositado dones en la iglesia la palabra lo dice no le digo yo y entonces por qué no ejercerlo y por qué no decirle bendito sea mi Dios que me dio el don que me dio el talento para yo poder predicar la palabra para yo poder tocar un instrumento que me dio el don Dios para poder enseñar gloria a Dios pero muy pocas veces es porque lo que dice Pablo bendición espiritual en los lugares no terrenales no terrenales hermano ya Pablo lo está viendo en los lugares celestes en la gloria que le quiero decir con todo esto a lo mejor ya me tiene aburrido el pastor de estar hablando de que preocupamos tanto aquí no 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 lo que yo quiero es que tú te metas en la cabeza hermano de que es bueno tener en esta tierra pero es más importante tener allá arriba eso es lo más importante aprender a equilibrar lo espiritual y lo material porque lo espiritual amado hermano muchas veces se nos queda abajo y lo material se sube pero le dice Dios nos tira alguien a ver para abajo aprendamos hermano según nos escogió en él antes de ¿dónde? de la fundación me habíamos nacido y ya nos había elegido él nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Aleluya y entonces mi amado hermano ¿por qué nos quejamos tanto que somos malos? ¿por qué nos menospreciamos nosotros y decimos yo no sirvo para nada? si delante de la presencia de Dios somos santos y somos hallados puros limpios el problema nuestro amado hermano es que nosotros escuchamos lo que el hermano nos dice lo que el vecino nos dice lo que el que vive en frente de nosotros nos dice le ponemos atención a esas cosas pero no le ponemos atención a lo que Jesús dice yo te miro a ti santo, limpio, puro te miro como el mejor así nos mira Jesús ¿será que vale la pena valorar el regalo de la salvación? ¿verdad que sí? es lo mejor somos justificados por medio de él a través de Jesucristo dice la palabra Aleluya versículo 14 ahí mismo hermano súbele un poquito versículo 14 hermana Judit Judit dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria ¿hasta cuándo? hasta la posesión adquirida adquirida para alabanza de gloria de Dios el apóstol Juan tenía un estilo diferente frases cortas y sencillas sin embargo profundas nos da una cita aquí en Juan y la vamos a tener que ver porque para eso estamos en el estudio la doctrina correcta en cuanto a la inspiración de las escrituras va más allá de la idea de un dictado mecánico las diferentes personalidades y estilos de los escritores humanos son claramente observables los que escribieron esta sin error y es exactamente lo que Dios quería decir ok cada escritor bíblico tenía un propio estilo y carácter sin embargo Dios lo usó como sus escribientes para anotar exactamente lo que el Señor quería que fuese incluido en su palabra vaya conmigo a la segunda de Pedro es la que busqué pero no decía nada de eso decía de que el amor algo así el que no ama ay 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 ese era el punto es cierto lo vamos a leer lea el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor es un lenguaje sencillo lo que está diciendo la profundidad el mensaje que está transmitiendo el que muy fácil el que no ama ¿por qué? que no ha conocido a Dios porque Dios amado hermano Dios es amor y si nosotros no amamos la salvación es porque a lo mejor no hemos conocido a Dios y es necesario que lo conozcamos porque cuando conocemos a Dios amado hermano conocemos muchas cosas Dios lo llena todo en nosotros amén segunda de Pedro 1 20 y 21 amén hermano entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios así fue traída la profecía a través del Espíritu Santo amén toda la palabra que se fue escrita fue porque Dios usó a estos hombres a través del Espíritu Santo para poder escribir la palabra de Dios y nos confirma para que fue escrita a través de segunda de Timoteo 3.16 amén toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redactuir para corregir para instruir en justicia amén que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparado para toda buena obra ese fue el propósito de la palabra de Dios después hemos perfeccionado para toda buena obra yo tenía esto no iba a tocar el capítulo 1 yo sabía de que la introducción iba a ser profunda recuerden lo estuve anunciando que solo íbamos a estar en la introducción pero ya ahorita si vamos a agarrar vuelo hermano y vamos a comenzar no ahora para el próximo martes creo que en algunas ocasiones voy a tener que meter una que otra clase los sábados no ahora no no